Miren, 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 ahí está, ahí está, ahí está, fuego, 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 ahí está, denle la gloria al Señor, denle la gloria a Dios, denle la gloria a Dios Las personas están dejando sus bastones, las personas están recibiendo sanidad Todo aquel que tenía prótesis, que tenía tornillos, tenía clavos en sus piernas, en sus brazos, ahora reciben sanidad, reciben sanidad, reciben sanidad Miren, miren cómo está caminando ese hombre, está caminando, está caminando, ya hay dos trípodes, dos personas que recibieron su sanidad Dos personas que recibieron su sanidad, miren, 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 miren la imagen, aleluya Alicia Ricardo, este hermano hace cuatro años, tres años tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular Por causa de eso, quedó imposibilitado de caminar, le costaba muchísimo caminar, de hecho vino a la iglesia caminando con este trípode Y hoy el Señor le devolvió la movilidad, recuperó la movilidad en su pierna y puede caminar sin ese trípode Wow, a ver cómo lo hace, a ver cómo lo hace, mire, 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 mire Dios está sanando ahora todas sus terminales nerviosas y comienza a recuperar movilidad en su pierna Wow, esto es poderoso, es poderoso, es poderoso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina